Hola, soy Marcos Simarro García Luengo y soy el representante de la Falla Cuba Literato Azorín Pintor Gisberg. ¿De qué año? Del año 2023. Muy bien, ¿y los años? Tengo 11 años. Perfecto, Marcos. Y sin ensayar, ¿eh? Hay que decir lo que no hemos ensayado. Solamente te he dicho lo que tenías que decir. Y lo has hecho perfecto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué vienes? ¿Hace un rato del cole o ya llevas rato? Hace un rato del cole. A las cuatro y media he salido. O sea, que te ha venido justo, justo, ¿no? Más o menos. Me he ido al corte inglés y luego he venido. Oye, qué guay, ¿no? Eso de irse al corte inglés, fresquito. ¿Te has comprado algo? No, íbamos a buscar polos de manga corta, pero no había nada. ¿Nada? ¿Que te gustara? ¿O es que tenía que ser un color así en concreto? No, es que no había de manga corta. ¿Ya no hay? Ya no hay. Pues mira, me has ahorrado la visita de ir al corte inglés para comprarme cosas de manga corta. ¿No hay nada de manga corta? A ver, algunas camisetas de deporte, pero polos ahí de arreglados no hay. Pues entonces ya no voy. Menos mal. Has ido tú, me has ahorrado el viaje. ¿Qué te parece? ¿Los deberes ya los has hecho antes de venir aquí? No me ha dado la vida. No me ha dado la vida, claro, me he ido al corte inglés, pero ¿tienes muchos? Para mañana sí. ¿Cuántos? Cinco o seis. ¿Pero los vas a hacer rápido o qué? Sí, sí. ¿Son fáciles? Son rápidos. ¿De qué son? Lengua, matemáticas, inglés, ciencias y arte. Ah, pues oye, para empezar el curso hace poco ya te han puesto bastante deberes, ¿eh? ¿A qué colegio vas? British School of Valencia. ¿Y a qué curso? Porque para cinco asignaturas ya son... Yo se ven sexto de primaria. Eso te iba a decir, para la gente que no sabe inglés hay que decir que vas a sexto de primaria. Sí. Muy bien. ¿Y ya llevas cinco deberes? Sí. ¿Pero poquita cosa? Poquita cosa es... Eso se hace en... ¿En una horita? En un minuto, por deber, en plan... Me la han puesto fácil, pero es... Lo hay que hacer, ¿no? Es mucho. Parece mucha cantidad, pero es fácil. Claro. Pero, ¿porque no las terminan en clase o porque lo que...? Algunas cosas no las he terminado en clase y otras porque me la han puesto a última, a segunda, en plan... Voy a poner los deberes. ¡Qué divertido! Sí, para mañana. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio? ¿La asignatura que más te gusta? Deporte. ¿Eres deportista? No, pero lo más fácil es... Hombre, lo más fácil es el recreo. Ya, pero no cuenta. Imagínate si contara el recreo. Pues recreo. Estaríamos todos matrícula de honor. Recreo, matrícula de honor. O sea, gimnasia. Sí. ¿Cuál es tu deporte favorito, aunque no te gusta mucho, mal hecho? Paddle surf. A ver, vamos a ver. Hay gente que eso no entenderá. Pues es como montarse en una tabla de surf y remar con un remo. ¿Y tú lo practicas? Sobre todo en verano. ¿Y qué tal? Bien. ¿Se te da bien? Más o menos. ¿O siempre estamos en el agua? Se me da bien. ¿Se te da bien? Sí. ¿Y algún otro deporte que se te dé bien también? Tenis. ¿Sí? Sí. ¿Eres tenista? No tanto. No tanto. Tampoco es que me guste tanto, pero... ¿Es lo que hay? Sí. Pero si te dan a elegir entre los dos deportes que más te gustan, ¿con cuál te quedas? Paddle surf. Paddle surf. Sí. ¿Y de qué equipo eres? Tampoco es que me guste el fútbol. No. Ninguno, no. Valencia no. Sí. Sí, pues estamos en Valencia, el bante un poco y eso, ¿no? ¿Y la asignatura qué te cuesta? La que más me cuesta, lengua. O valenciano. Ah, porque allí todo lo das en inglés. Claro, todo en inglés y luego la asignatura de lengua y valenciano en español y en valenciano, español y valenciano. O sea, que estás siempre hablando en inglés. Sí. Madre mía, y entonces el inglés lo llevarás... Genial. Genial. Será tu asignatura de las más preferidas. Sí. Bueno, ¿y en arte qué tienes que hacer? Me has dicho que tenías deberes de arte. Pues aprender a usar el compás, que me lo dieron al principio de trimestre. Claro, porque tú has empezado antes que todos fuéramos al colegio. O sea, que cuando todos íbamos a empezar al colegio, tú y yo ya llevabas días. Sí, una semana. ¿Y eso cómo se lleva? De decir, todos de vacaciones y yo ya en el colegio. Bien. Lo que tampoco es que nos mandaban deberes, porque es como que todo el mundo hay vacaciones y luego llegas y estás en el colegio y ahí es cuando te empiezan a mandar deberes. O sea, que ibas como si estuviéramos de vacaciones aún, más o menos. Sí, más o menos. Oye, pues eso está genial. Entonces tienes que aprender a llevar el compás. Sí, a usar el compás. ¿Desde aquí arriba? Sí. ¿O cómo hay que ponerlo? Me suena que era clavando la puntita y luego con el... Pero ten cuidado, ¿eh? Al clavarla. En el círculo sí, porque no quiero romper el papel. Eso te iba a decir. Y aparte de la punta, la puedes romper también. Tienes que ir despacio, 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 ¿eh? Sí. Bueno, tú practica mucho. Vale. Súper difícil, ¿eh? Complicado. Yo no llegué nunca a manejarlo muy hasta allá, pero bueno, al final te defenderás. Te acostumbrarás, ¿no? Claro. Bueno, ya me has dicho en las vacaciones que todos estábamos de vacaciones y tú en el colegio. Sí. ¿Dónde has veraneado? En Pérez. A principios de verano me fui al Pérez. Yo luego a Casas del Río, que es como el pueblo de mis padres. Y luego me fui a Requena. ¿En todos los sitios tienes amigos? Sí. ¿Todos? Oye, ¿cómo se llaman tus padres? Eh, mi padre Luis y mi madre María José. ¿Y hermanos? María. ¿Y qué tal? Bien. ¿Te llevas con ella bien o...? Tampoco es que nos peleemos tanto. No. No. ¿Como hermanos, no? Sí. ¿Lo típico de él? ¿Quién es el mayor? Eh, mi hermana. ¿Por muchos años de diferencia? ¿Cuántos años tiene? Cinco. Cinco. Cinco años de diferencia tiene 16. Bueno, no es tanto, eh. ¿Qué pasa que ella ahora estará en otras cosas y tú en otras? Bueno, ¿y mascotas? Un perro y muchos peces, que no los llego ni a contar. ¿Muchos? Sí, muchos. ¿Qué tienes, un acuario como esta mesa o más grande? Un acuario así, no. ¿Como esta mesa? Más o menos. ¿Y que tienes un montón? Sí. O sea, que todos no los podemos nombrar. ¿Tienen nombre? La mitad no. La mitad los llamamos de... ¿Cómo se llaman? Los gupis, los... La mitad no tiene nombre. Hay que bautizarlos a los que no tienen. Sí. ¿Y quién es responsable de la pecera? Mi madre. ¿Tú no ayudas? Yo es que no sé cómo... Porque hay que limpiarla, darles de comer... Eso lo hace mi madre. Y mientras tanto estoy en el colegio, así que no da. Ah, o sea, que lo hace la mamá mientras que tú no estás. ¿Y el perro? Se llama Max. ¡Ah, y el mío también! ¿En serio? Sí. ¿Es verdad? Se llama Max, sí. ¿En serio también? No lo digo de broma, luego te enseño una foto. ¿Hala? ¿Que sí? Luego te enseño una foto cuando acabemos. Sí, la verdad. Ha llamado la atención porque muy pocos perros se llaman más. ¿Sí, sí? Sí. ¿Y es grande o es pequeño? Un labrador grande. Ah, el mío es pequeñito. El mío es grande, sí, labrador. El mío es pequeño, porque prefiero pequeños, me gustan más. El mío más los grandes. Antes tuve una perra, se murió por comerse una cuerda, así que me cobraron un perro. Pobreta, ¿no? Sí. Bueno, y si ahora te dicen dónde te gustaría viajar, dónde te gustaría ir, a ti de vacaciones. ¿Japón? Sí. ¿Por? ¿Por lo que te llama la atención? Por, sobre todo, sus caricaturas. Ah, vale, vale. Y luego continuaremos por lo de Japón. Sí. Ya sé por lo de dónde viene. ¿Y tu último libro que te has leído? Un manga, que es como un cómic, pero japonés. ¿Te gusta? Sí. ¿Y saber dibujarlos? No, es muy difícil. ¿Muy difícil? Más difícil que cualquier clase de los típicos dibujos hay que haces en clase, que cuando te aburres, muchísimo más difícil. ¿Pero también vas a las exposiciones cuando vienen y te compras de todo y eso? No, eso es que no da, en plan, empecé hace un año ya a ver esos dibujos y me enganché. Entonces, ¿a la próxima exposición que vengan a Valencia? A lo mejor... ¿Vas? Sí, a lo mejor si convenzo a mis padres, voy. ¿Son fáciles de convencer? No siempre. ¿No siempre? ¿Qué hay que hacer para convencerles? No sé, a veces le dices puedo y a veces sí, porque... y si están de mal humor, nunca. Eso ya, entonces nos vamos para otro lado. Ya. ¿Pero tú te portas bien? Sí. ¿Sacas buenas notas? A veces. Entonces, si yo prometo de que voy a sacar buenas notas, a cambio la recompensa puede ser ir a verlo. ¿No? Sí. ¿Quedamos así? Vale. Vale, si este trimestre lo saco todo con buenas notas, no suspendo ninguna, puedo ir... ¿Está la mamá por aquí? Mira, me levanto la mano. Nos está oyendo que si saca buenas notas, el premio va a ser ir a... ¿Te parece? Vale. Está comprometido, ¿eh? ¿Tan malas notas sacas? Tampoco tantas. Ah, como has dicho, no saco buenas notas. Tampoco buenas, saco como 6 y 5. Tampoco, tampoco es que suspenda, pero tampoco es que apruebe con un 7, un 9, un 10, que es lo que suelen sacar la mayoría de mis amigos, así que... A ver, pero está justa la cosa, ¿eh? Sí, porque aunque lo intente, nunca se me ha dado bien estudiar, lo de memorizarse todo y luego intentar escribirlo, nunca se me ha dado bien. Porque eres nervioso, ¿verdad? Eres muy nervioso y no te fijas mucho, a lo mejor. Sí. Y no te centras. Ningún. ¿Ves? ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo soy profesora, los conozco un poco. Entonces, ¿cada niño de lo que le pasa? Claro. Pero a partir de ahora, como ya cada vez va a ser el curso más difícil, entonces tendrás que ya aprender a estudiar tú solo, etc. Sí, poco a poco voy sacando mejores notas, solo que luego me ponen algo 300 veces más difícil y bajo, subo y bajo, pero se va regulando. Eso es lo que te iba a decir, no va mala cosa, vas aprendiendo por una parte, por otra vas bajando, pero luego va... Sí. A partir de ahora, ¿súper responsable? Sí. Vale, que si no te está... no irás a ver al manga, que te gusta a ti. Vale. Vale. ¿Cuántos años eres fallero? Me suena que fue... empecé a los dos años, ¿no? ¿Dos años, mami? ¿Cuando tenía dos años es cuando empezaste el fallero? Lo has hecho bien. Sí, dos años. Dos años. Y llevo ocho. No, 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 llevo nueve. Sí, porque tengo once, pero... ah, no, porque los cumplí el uno, así que llevo ocho. A ver, piensa, Marcos, céntrate. Problema de matemáticas. Entré a los dos años, a la falla. Tengo once años. ¿Cuántos años llevo la falla? Llevo ocho, ¿sabes por qué? A ver, ¿por qué? Porque los cumplí el uno de agosto y eso fue en verano. Este verano. Entonces no cuenta. Entonces tampoco cuenta, llevo como eso, ocho y medio. Vale, lo dejamos. Venga, va. Ya, hemos aprobado. El examen este lo hemos aprobado. Bien. Bueno, ¿y este año presidente infantil? Sí. ¿Sorpresa? Sí, fue sorpresa. Me lo contaron hace un año. En plan, fue ese año. Ya tenemos la mosca de la tele. Este año, pues vino y me lo contaron un día, ¿vale? Que yo estaba pues con mis amigos y todo eso y de repente un día mis padres me dijeron, ven y me lo contaron. Pero tú eras de los que querías ser presidente o un poco ha sido porque me ha tocado. Yo quería. Tú querías. ¿Te gusta las fallas? Sí, me lo pasaba genial en las fallas y siempre me lo he pasado bien. ¿Y quién? Entonces llegas aquí a una reunión y te dicen que eres el presidente infantil. No, en mi casa me lo hicieron. ¿Te lo dijo la mamá? Sí, en la casa de unos amigos me suena. ¿Y cómo te quedas en ese momento? Porque claro, tú no te lo esperarías. Pues... Porque tú no sabías nada. Qué bien, soy presidente. Qué alegría, ¿no? Sí. ¿Y tú sabes a todos los actos que tienes que ir? Sí. ¿Ya te has dado? Sí, mi hermana ya fue. ¿Y qué consejos te ha dado? Sonreír, aprender a sonreír. ¿Y ya está? Sí. ¿Solo? Solo aprender a sonreír. ¿Y a portarte bien? Sí. Porque tienes que acompañar a la falla mayor. Ya. Me has dicho, este año no hago ninguna actividad extraescolar. Y yo te he dicho, sí, ¿qué haces? ¿Qué te he dicho que hacías de actividad extraescolar? Presidente. Eso es una actividad extraescolar importante, ¿verdad? Sí. Y al año que viene ya te puedes apuntar a la que quieras. Sí. ¿A cuál? Pues... Robótica. Robótica más concretamente diseño. Porque me gusta diseñar 3D, porque al tener una impresora me gustaría imprimir cosas 3D. ¿Tienes en casa una impresora 3D? Sí. ¡Oh, qué chulo! ¿Ya has hecho algo? Sí, algunas cosas me descargo, otras cosas las intento crear, luego me las descargo y las edito, pero más o menos la mayoría descargadas. Oye, qué chulo, ¿no? No sé, muy bien diseñar. Bueno, pero poco a poco. Pero poco a poco voy a hablar. ¿Qué de mayor que quieres ser? De mayor... científico. Complicado, ¿eh? Sí, lo sé. ¿Tienes que estudiar mucho? Lo sé. ¿Y no paras de estudiar? Ahí no se para de estudiar, eso no se acaba la carrera y ya hemos terminado. No, 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 tienes que estudiar para saber si esto con esto puede hacer esto o si no hace esto. Claro. ¿Y cómo es que te ha venido eso de científico? Siempre me han interesado un montón cómo una cosa con otra se vuelve eso. O si, por ejemplo, lo de las maderas, cuando los cavernícolas que hacían fuego así, siempre me ha interesado. ¿Qué has hecho? Los ácidos que disuelven lo intenté muchas veces. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. No sé. Los ácidos que a veces disuelven eso siempre me ha interesado. ¿Sí? Sí. ¿Y ya has hecho fuego? Nunca. ¿No? ¿No lo has intentado? He intentado muchísimas veces y nunca me ha salido. Nunca. O sea, que el día que te salga no veas. Sí. Va a ser esto, va a salir en el telediario. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de las fallas? No vale decirme los petardos. ¿Por qué? Ah, porque todos me decís lo mismo. Le dije pensar un poquito. Pues si no son los petardos, son las cenas de las fallas cuando estás todo el rato con tus amigos, pasándotelo bien, ahí en la cena, en las cenas de la junta o todo eso, eso. O sea, que tú los viernes te lo pasas bomba en la falla. Sí. Te encanta bajar. Bueno, y luego los días de fallas, por supuesto. Luego los días de fallas cuando más bomba me lo paso porque todos los días ahí vas. Claro, está la comida, la cena, los pasacalles, los premios, etcétera, etcétera. ¿Tú participas en todo? En algunas cosas no me va bien. ¿En qué? Es como me tengo que ir al dentista un día, así que no puedo, pero lo intento. Lo intento participar en todo, 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 todo. ¿Y qué es lo que más, 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 más te gusta participar? En lo que más me gusta participar son los pasacalles. ¿Te gusta vestir de fallero? Sí. ¿Sí? ¿Y dónde te vas a hacer este año los trajes? En Brocat. Muy bien. A ver, ¿están elegidos ya todos? No, están ya sabiendo las telas, pero se están creando. Ah, perfecto. Te tardan ya un ratito. Pero no vamos a decir ningún color. Todo tiene que ser sorpresa. Todo sorpresa. Perfecto. Sí, ni me acuerdo yo, así que todo sorpresa. ¿No te acuerdas tú tampoco? O sea, que si ahora llegas y te dan otra tela, pues está, está bonita. Mi madre se acuerda. Ah, menos mal. A la próxima darle una foto. Vale. Ya está. Y lo tienes ahí en el móvil y cuando te lo saquen, si ese es mío. Sí. Y ya está. Pues si acaso, yo también soy muy despistada, ¿eh? Por eso me pongo chuletas y cosas de esas cuando os entrevisto y hago cosas. Vale. Bueno, va, te voy a dejar. ¿Qué petardo es el que más te gusta? Que probé una vez, ¿vale? Con mis padres, un amigo, el padre de un amigo que tiró el espantacovit y me encantó. Lo tiró una vez. ¿Qué igual es ese? Muy fuerte. Lo tiró una vez. Nosotros lejos, pero lo vimos y nos gustó mucho. No lo había oído nunca. ¿Cómo es? Es un petardo, es como el trueno azul, lo conoces. Sí. Pero que empieza con colores y luego explota. Suena muchísimo y mola. O sea, pero que es una explosión solo o varias? Una. Una. Pero suena... Fuerte. Fuerte. O sea, que tú esos no los puedes tirar aún. Yo no. Tiene que ser con un adulto. Los tiró el padre de un amigo mío, así que... Pero tú eres de los gamberretes de ponerlo en vasos, que salte el vaso, etc. Antes. Antes. Pero desde que me dijeron que un vaso puede explotar y caerte en el ojo, No. Lo dijiste, alto. ¿Las alcantarillas tampoco? Las alcantarillas no, que eso puede explotar una tubería y... Y la que liamos es buena. Son dos. Por eso, ahí no. Ahí no. ¿Tú qué haces de los chinitos estos que se ponen alrededor y... Ah, sí, eso sí. Eso sí. ¿Esos son los que más te gustan? A mí lo que me gusta es explotar todos los chinos a la vez con un chino abierto. Mira que a todos os encanta hacer lo mismo. ¿Por qué? No sé, porque suena como uno, luego empuja el otro, luego el otro, luego el otro. La emoción ahí. Tú más que quieres ser científico a ver la emoción de ahí, ¿no? Sí. Pero tener cuidado, ¿eh? Sí, sí, nos alejamos mucho porque sabemos que eso puede empujar a uno y acabar en zonas peligrosas. Por eso, tener mucho cuidado a tus amigos y tú, ¿eh? Sí. Y vigilar que no venga la gente cuando hagáis eso. Vale. ¿Y el acto que más te gusta? El acto que más... O que este año estés deseando que llegue, porque claro, este año tú eres el protagonista. El acto que más me gustaría es mi presentación. Quiero ver la cara de la gente que no se le he contado cuando vaya a la presentación, cómo se quedan. Las expresiones de la cara cuando te nombren a ti presidente, porque claro, si no lo saben. Porque ellos no lo saben. Eso es lo que me gustaría, esa expresión. Oye, me has dicho que no has visto la falla ni por boceto, nada. Que va a ser una sorpresa. O sea, ¿cómo te gustaría que fuera tu falla? A ver. Anime, dibujo, caricaturas japonesas. ¿Sí? Por eso te gustaría ir a Japón. Sí. Bueno, ¿y cómo te imaginas tu falla? Me la imagino, pues, no sé, me la imagino de esa temática, pero no sé qué podría poner en esa temática, porque hay muchísimas cosas de esa temática. Y si ahora el artista fallero, por cierto, ¿quién es el artista fallero? Gonzalo Rojas. Muy bien. Si Gonzalo te dice, Marcos, ¿te vienes una tarde a mi taller y me ayudas a hacer la falla? Es que yo crear las fallas no lo sé. No, ahí lijar o pintarla, que te pintaras tú. Sí, ayudar un poquito. Eso, sí. ¿Tú te atreves? Sí. ¿Te harías tu propio muñeco? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Qué harías? No sé. Depende del día, depende de ese momento, lo que se me haya venido por la cabeza. Ahora entra por la puerta Gonzalo y te dice, vamos a mi taller. ¿Qué se te ocurre? Pues una figura de Naruto. ¿Aplica a la gente lo que no sabemos qué es eso? Porque nos hemos quedado... Naruto es una caricatura japonesa, que es de las más conocidas. Y pues no sé cómo explicar lo que es. Es como un ninja, más o menos. Vale, entonces tú harías ese ahora mismo. Sí, ahora mismo. Vale, pues a ver si entra Gonzalo y se lo dices. Pepe me está diciendo, se ha terminado la entrevista. Ahora tienes que mirar a la cámara y decir lo que tú quieras, agradecer o lo que tú quieras. ¿La cámara es tuya? Pues adiós. Uy, hombre, agradece, ¿no? Un poco... Pues gracias por esta entrevista. Pero a los papás, a tu hermana, a falla. Mi hermana me ha dicho que va a ser un año complicado. Vaya, por Dios. Espero que no se me agote todo mi tiempo libre en la falla, pero estoy segura de que me lo voy a pasar genial. Y estoy preparado para lo que pongan de falla o cualquier acto. Perfecto. Oye, genial lo has hecho. Y que vengan a ver vuestra falla. Sí. Porque lo hemos dejado en incógnita. ¿No sabemos de qué va a ir la falla? Sí. Que vengan a verla en fallas. Sí. Y las luces. Sí. Que los esperas en fallas. Venir a ver las fallas. Muy bien. Y hasta luego. Adiós. Hola, soy Carla Jiménez. Tengo 11 años y soy la fallera mayor infantil de la falla Cuba Literato Azorín Pintor Gisbert de 2023. Genial. Pero has dicho un apellido solo. El otro igual es... Candel. Ajá. Vamos a decirlo otra vez. Carla Jiménez Candel. Perfecto. ¿Cómo estás, Carla? Bien. ¿Fuera nervios? Sí. Ya me has visto a Marcos. Me ha dicho, estoy más nervioso que nervioso. Y luego no paraba de hablar. ¿Siempre es así, de nervioso? Sí, bastante. Sí. ¿No para? No. ¿Ya os conocíais? Sí. ¿Erais del mismo grupo de amigos o cada uno...? No éramos del mismo grupo de amigos, pero nos conocimos en la falla. ¿Y qué tal cuando te enteras de que Marcos es tu presidente? Bien. Al principio no me lo esperaba, pero está muy bien, porque además le conozco desde hace ya mucho, entonces... Oye, pues eso está bien, ¿verdad? Tener un presidente que conoces ya de hace tiempo crea una seguridad. Ya. Y que ya encima el presidente mayor ya lo conozcas de toda tu vida, ya. ¿Quién es el presidente mayor? Dilo. Mi abuelo. Qué guay, ¿eh? ¿Y quién te dice que eres fallera mayor? Mi madre, me lo dijo en mi casa. ¿Yo pensaba que había sido tu abuelo? No. Yo digo, a lo mejor él te dio una sorpresa, te llamó o algo, ¿no? ¿La mamá? Sí, la madre. O sea, ¿ya os habíais apuntado en una lista? Porque, a ver, ¿aquí cómo se hace? Contalo a la gente que no sepa cómo hay que presentarse aquí. Es una lista que tú te apuntas el año que quieres, es como que te lo reservas, y así ya sabes qué año vas a hacer para prepararlo todo y todo eso. Pero tú de aquí no sabías nada, me has dicho antes. No. Tú me has dicho, yo no sabía que este año iba a ser mi año. No, no lo sabía. Pero claro, los años anteriores tú querías ser también fallera mayor. Sí. Y tú lo decías en casa, yo quiero ser fallera mayor, claro. Y el día de hoy, que son tantos años presidente, tú decías, yo quiero ser. ¿Y qué te decían? Pues que algún año sería, pero que ya llegaría. Ya llegaría. Y este año, ¿qué dices? Yo quiero ser fallera mayor. Y te dicen, no, no quieres ser, es que lo vas a ser. ¿Qué? ¿Te quedarías? Me quedé pues al principio, no me lo creía, pero luego ya me puse súper contenta porque sabía que iba a ser fallera mayor infantil con gente que conocía y me lo iba a pasar súper bien. ¿Ya habéis sido algún acto? Algunos. ¿Y qué tal? Bastante bien, si te digo la verdad. Porque te queda un año largo. ¿Te gusta decirte fallera? Sí. ¿No te molestan nada? Al principio me molestaban un poco los rodetes, pero luego ya. ¿Quién te va a hacer los trajes? Me los van a hacer Brocat, es una tienda de Alacuas. ¿Y cuántos te vas a hacer? Creo que muchos. Bastantes. Cinco, vamos a decir por ejemplo, ¿no? Cinco. Pero no decimos colores porque ya te han visto alguno nuevo. No. No. Pues entonces nos callamos. ¿Y quién te peina porque tienes melena larga? Me peina una chica de la falla que se llama María Amparo. ¿Siempre te peina ella? Sí. O sea que la tienes dispuesta 24 horas este año para ti. Sí. ¿Tú le has dicho, este año cuando te llame la mamá tienes que venir, pasa a su casa o va a tu casa? Voy a su casa, que lo tiene todo ella ahí ya. Mejor, ¿no? Sí. Así por lo menos sales de casa y luego llegas a casa, te visten y ale, ¿a dónde nos toquen? Sí. ¿Y no te hace daño? No, no, daño no. ¿Pero te gusta más ir con un moño por lo que estabas hablando? Sí, pero quedan mejor tres. Hombre, quedan mejor los tres, pero más cómodas, ¿verdad? Vamos con uno. A ver, hemos cambiado la entrevista, hemos empezado por el mundo de las fallas porque a nosotros nos encantan un montón las fallas. Sí. ¿Qué es lo que más, 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 más te gusta de las fallas? Pues me gusta estar con gente que conozco y también me gustan mucho los monumentos. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta plantarlos? No he plantado ninguno aún. ¿Este año te toca? Será divertido. ¿Este año te toca ahora plantarlo? Sí. Pero sorpresa también, como nos ha dicho Marcos, que no sabíamos absolutamente nada de qué. Nada. ¿Cómo te gustaría que fuera tu falla? Pues a mí me gustaría que tuviera algo que ver con los animales porque a mí me gusta mucho. Sí. O sea, que de mayor te veo veterinaria. Obvio, lo gano, sé. Complicado, ¿no? ¿Cuál de los dos te gusta más? Es que, a ver, hay cosas de ser veterinaria que no me gustan mucho. ¿La sangre? No, a ver. Ah, yo digo, a ver si te desmayas. Tipo, ver cómo muen algunos animales. Pues entonces mejor bióloga. Sí. Aunque tendrás que estudiar también mucho, ¿eh? Eso lo tengo claro. Pero ahí es constantemente estar estudiando. Ahí no se para. Hombre. Bueno, y de las fallas, ¿qué es este año? ¿Qué es lo que más deseas que llegue? ¿Qué acto? La ofrenda, mi presentación, un poquito de todo. ¿Cómo te imaginas tu presentación? ¿Cómo te gustaría que fuera tu presentación? ¿Alguna sorpresa que te dieran? Que estuvieran todos mis amigos y mi familia. ¿Todos lo saben? ¿Que es fallera mayor? Sí. A ver, no sé si algunos no lo saben aún, pero creo que todos sí. Y todos tienen que estar ese día, te esperas allí. Sí. Es que estoy nerviosa por ese día. ¿Cuándo es la presentación o aún queda? No me la han dicho. ¿Aún no te la han dicho? Encima no lo sabes. No. No sabes si queda un mes, quedan dos meses o queda más. Ya. Bueno, todo llegará, tú tranquila, disfruta mucho del año, ¿eh? No te pierdas absolutamente nada. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema. Porque hemos empezado por el mundo de las fallas, que a nosotros nos encanta. ¿Tirar petardos también te gusta? Sí. ¿Cuál es tu petardo favorito? A mí me gustan mucho las fuentes de colores. Esas no son tan peligrosas, ¿verdad? No. Y también hay uno que lo enciendes y echa humo de colores. ¿Son esas ruedas que van rodando así? No es como una bola que tú la enciendes y va echando humo. Puedes saltar por encima, puedes chutarla, puedes jugar a cosas. Y sale de colores, ¿verdad? Sí. Pero esos ni explotan y nada, esos también están chulos. Tú vas por los petardos menos peligrosos. Sí. ¿Verdad? Los que no te darán miedo. Hostia, ¿no tienes que encender masquetas? ¿Tú lo sabías? Sí. ¿No tienes miedo a los petardos, verdad? A ver, no me dan miedo, pero... Pero un poco de respeto sí, ¿verdad? Un poco de respeto, por ejemplo, a los más clechi y todo eso sí. Acercarme no me gusta mucho, pero... Bueno, pues tú este año cuando lo tengas que encender, desde bien lejos, que te apoyas en alguien así o que lo encienda otra persona y... O te pongan para apretar un botón y ya está. Ya. Si acaso. Bueno, ¿y a qué colegio vas? A Dominicos. ¿Buena estudiante? Sí, la verdad es bastante bien. ¿A qué curso has empezado? A sexto. ¿Tienes ya la ESO ahí? Sí, y estoy muy nerviosa también, porque... ¿Son cosas nuevas? Sí, son cosas nuevas y ya no es primaria. ¿Y ahora es más mayor? Sí. ¿Ya son otras cosas? Es que para mí cuando estaba en primero digo aún queda mucho y ahora ya... Ahora ya está llamando a la puerta. Toc, toc, empezó el primero de la ESO casi... Bueno, pero piensa que aún te queda todo este curso para ser sexta de primaria. Ya. Eso ya llegará. Tú ahora céntrate este año en tu sexto. ¿Qué es lo que más te gusta de estudiar? Aunque no me gusta mucho estudiar, aunque si estudio bastante, pues igual luego en el examen me recompensa la nota. ¿Pero cuál es la asignatura que más te gusta? Educación física y plástica. O sea, que eres una manita. Bueno, a ver, y también naturales. Eso te iba a decir, naturales, yo digo, no puede decir que no le gusten, porque si quieres estudiar biólogo, no puedes decir que no. Pasa que hay que estudiar ahí mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es tu deporte favorito? Eh, tengo dos. El pádel y natación. ¿Practicas? Sí. ¿Pero desde hace mucho tiempo? Pádel desde hace un año, porque antes iba a tenis y natación también desde hace un año, porque me fui a un polideportivo a hacer pádel y de paso pues empecé natación. Todo perfecto. Sí. O sea, que de actividad extraescolar haces pádel y natación o alguna cosa más. De momento eso, pero igual este año no lo hago porque como igual tengo muchos actos. Eso te iba a decir, tienes que tener ya la agenda, bueno, a lo mejor algún día sí que te dejan. No tienes la agenda con tantos deberes, ni actos, ni nada, puedes ir. Ya. No hay que dejarlo. El deporte nunca hay que dejarlo. Hombre, eso seguro. Bueno, y me has dicho que plástica también. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la plástica? Pues dibujar lo que se me venga a la mente. O sea, que dibujar lo que te venga a la mente. Sí. ¿Pero lo tienes que tener delante o tu propia imaginación? A veces, pues cuando no se me ocurre nada, pues miro a mi alrededor y pinto algo, lo que sea. ¿Cómo lo pintas? Pues empiezo primero haciendo... No, me refiero con lápiz, acuarela... Ah, pues con todo. ¿Con todo lo mismo te da? Sí. ¿O hay algo que se te dé mejor? A mí me gusta dibujar mucho con lápiz y luego ya lo pasas. Y luego ya lo pasas. ¿Has hecho cuadros? ¿Eh? ¿Has hecho cuadros? No. Bueno, a ver, a veces intento hacer y no me salen como lo tengo ahí en la mente, pero... Pero bueno, vas practicándolo, que es lo importante. Dibujé un día, que sí que me salió bien, dibujé a Dumbo. Ah, pues es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí, pero me enseñé un poco a mi prima porque ella sabe mucho también. ¿Y qué tal? Bien. O sea, que tu primer cuadro es Dumbo. Bueno, mi primer cuadro. Más o menos. Después de 100 intentos, sí. Oye, pues el 101 sale. ¿Y qué tienes? ¿Una carpeta con todos tus dibujos? ¿Qué has hecho? Tenía una carpeta con todos los dibujos, pero como la he utilizado para el colegio, pues están por ahí los dibujos ahora. Pues eso no lo tires, ¿eh? Eso guárdalo porque algún día puedes hacer una exposición, imagínate. Algún día tenemos que venir aquí a ver cómo inauguras tu propia exposición de tus propios cuadros. No se vende ninguno. Oye, o sí, o los puedes ir regalando y luego ya los vas vendiendo. Cuando seas famosa irá a la gente detrás de ti. Por ejemplo, tú no tires eso, ¿eh? Que eso es lo que más vale. Los intentos esos son los que más valen. Pues no los tiraré. No los tires, ¿no? Actuarte otra carpeta, cómprate otra carpeta o como quieres y no los tires. O puedes comprar de esos dibujos, de esas carpetas que ya son de dibujo, que son como cartulinas, blogs. El dibujo que más me gusta, bueno, el que más me gustó que hice fue a mi conejo. ¿Tienes un conejo? Sí, bueno, a ver, tenía porque en verano, no, a ver, no se ha muerto. Pero es que en verano, siempre bajábamos a ir con los amigos y entonces se quedaba solo. Entonces lo hemos llevado a un sitio donde está con más conejos. ¿Y no puedes ir ahora por él? ¿Ya se queda allí? No, pero puedo ir a verle. Para que no esté solo. ¿De dónde te has ido a veranear? Al Perelló. Fresquito, ¿eh? Al Perelló, a la montaña y a Barcelona. ¿Y qué te gusta más, la playa o la montaña? O la piscina, venga, tres opciones. La primera opción. Es que en el Perelló tengo playa y piscina, pero no me gustan las medusas. A mí tampoco, ni la arena tampoco, me molesta. A mí ni a veces. Entonces dejamos, primera opción, si te dan a elegir playa o montaña o piscina. En la montaña tengo piscina, pero están los mosquitos. O sea, a la playa no voy porque las medusas no me gustan, pero la piscina tampoco porque tengo mosquitos. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Nos quedamos en casa? Pues cuando no hay medusas en la playa y cuando no hay mosquitos en la piscina. O nos ponemos repelente de ese también, ¿no? Sí. Pero luego están las avispas. Ah, pues contra eso ya no tenemos otro remedio. ¿Tú quedas de ser bióloga y veterinaria? Sí. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver, es que las avispas siempre que comemos allí, pues hubo un día que vino primero una y luego vinieron cinco. Claro, ¿por qué se llamaron? Claro, es que las íbamos matando y luego a mi padre le picó una. Ah, pues dijeron, aquí hay que acudir que hay que rescatar a las compañeras. Acudieron cinco. Al final ya acabé comiendo en casa. Dentro de casa, claro. Al final todo el mundo dentro. ¿Y el nombre de los papás? ¿Ya que has dicho que le picó al papá? Mi padre se llama Dani y mi madre Nuria. Ah, como yo. ¿Entonces me llamo Nuria? Sí. Mira, coincidencia con más y coincidencia con la mamá. ¿Ves? Bueno, ¿y tenemos hermanos? Sí, uno, Alejandro. ¿Y qué tal? Bien, a veces me hace la puñeta, pero bien. ¿Quién es el pequeño? ¿Quién es el pequeño? Mi hermano. Por lo tanto, ¿quién tiene razón siempre? ¿Quién tiene razón siempre? Alejandro. Bueno. Bueno, no, los pequeños siempre tenemos la razón. No, mi hermano se cree que es el mayor. Entonces... ¿Cómo que se cree que es el mayor? Me hace la puñeta porque se cree que es el mayor. ¿Cuántos años tiene, Alejandro? Ocho. Hombre, pues ya es mayor. Yo creía que era más pequeñito. No. ¿Y por qué dice que él es el mayor? No sé. ¿Le ha dado por ahí? Sí. ¿Y este año que te ve a ti fallar a mayor, qué te va a decir? No sé lo que puedo decir porque cambia de idea súper rápido. ¿Sí? ¿Pero quiere ser presidente? Él sí, él quiere ser presidente. ¿Te gustan las fallas también? Sí. ¿También le gusta tirar petardos? A veces se atreve y otras veces no. Según el petardo que sea. Sí. Bueno, ¿y dónde te gustaría viajar? Ya programando las vacaciones del año que viene, ¿dónde nos gustaría ir? Porque estaría, las tenemos difícil, ya se han ido. A Prineos y a Baleares. ¿Eso son tus dos sueños? Sí. ¿La hucha? ¿La estás poniendo ya? Sí. ¿Ya has puesto la hucha para viajar? Bueno, las huchas de toda la vida. Bueno, y también a Disney. Mi primera opción sería Disney. ¿No ha sido nunca? No. Yo sé. Y volvería. Te lo pasas, bomba. Si vas, súbete en todo. No te lo pierdas, ¿eh? Súbete en todo lo que puedas y besa todo. Te lo pasas, bomba. Te lo aconsejo que vayas. Pero también besa a París, ¿eh? Ir, voy a ir. ¿Cuándo? No se sabe. Porque este año la hucha se va a romper siendo fallada mayor. Ya. Entonces tenemos que volver a poner otra hucha más. Una que ponga Disney, otra que ponga... Otro año más. Otro año más tienes que reunir. Pues tú cada semana ves poniendo un euro y al final tendrás 365 euros. Por lo menos un billete de avión te puedes comprar. No está mal, ¿no? Si lo miramos desde ahí, ¿verdad? Ya. Tú esta noche dale vueltas. Piensa en eso. Bueno, ¿y te gusta leer? Depende del libro. Hay libros que me enganchan mucho y hay libros que no me apetece nada leerlos. El que me ponen en el colegio es el que no me gusta. No. No. Eso sí. Pero, ¿qué temas te gustan a ti de leer? Pues a mí me gustan las aventuras y la fantasía. Pero depende de qué fantasía. A ver, el último libro que nos hemos leído. Uno que me dejó una amiga que se llamaba la abuela Hánster, que es una abuela que su nieto no le gusta estar con ella porque parece que es muy aburrida, pero al final ve que ella es una ladrona, el nieto se apunta y van a robar las joyas de la corona y pues ahí robando todas las cosas. O sea, que son libros de esos de que mi última página, ya con esto ya termino, pero no puedes dejar de leer. Claro. Esos son los que a mí también me gustan así de esos de decir, vaya, esta es la última página. No, no, un capítulo más, un capítulo más. ¿Y alguna serie que te guste de la tele? A ver, no tengo preferidas porque casi siempre la elige mi hermano. Como es el mayor, ¿no? Pero hay un canal que es solo de animales, es un documental de animales y eso me gusta. O sea, que estás 24 horas viendo eso. No, cuando no está mi hermano lo veo. ¿Y cuando está tu hermano qué hay que ver? Cosas que le gusten. ¿Qué le gusta a él? Los Pokémon. Bueno. Cosas así. Un poco aburrido, ¿no? Al final te enganchas. Ah, no te da más remedio, ¿verdad? Ya, yo soy de esas niñas que empieza diciendo no me gusta y luego acaba viéndolo todo. Cuando no está tu hermano te pones ahí a ver las series. A veces, porque ya te enganchas. A mí no, los Pokémon no me hicieron mucha gracia, no sé. ¿A ti te gustan? A mí solo me gusta uno. ¿Cuál? Es uno que, bueno, pues parece un perrito, pero en modo Pokémon. Y me has dicho que tenías mascotas. ¿Tenías algo más que el conejo? Tenía antes peces, pero compramos un pez y no nos dimos cuenta y se los comía todos. ¿Sí? Sí. O sea, que un propio pez se comía el resto de peces. Ahí va. Y luego pues se los dimos a mi abuelo porque dio los peces más grandes y no se los iba a comer. Hombre, claro, imagínate que también se los hubiera empezado a comer. Se los empezó a comer a algunos. ¿Sí? Empezaba por las aletas y luego ya cuando no podía nadar se los comía. ¡Oh! O sea que se habrá que retirarlo y dejarlo solo el pobre. Aún lo tiene. ¿Aún lo tiene? No, yo no sé qué pasó con él. Hombre, pues que tendría que ir a algún otro lado porque es que si se comía todos es bastante peligroso. Solo le faltan dos peces a mi abuelo. ¿Que se los ha comido el otro? Sí, solo faltan dos. Pues nada. Habrá que averiguar o comprar otro acuario de otra manera a ver qué pasa. Ya. Pues nada, Carla, esto ya se ha terminado. La cámara es tuya. Agradece, di lo que quieras. Todo es tuya. Pues agradezco a mis padres y a mi familia por todo lo que han hecho por mí y a todos los que han estado a mi lado. Bueno, y los que estarán en este año. Claro, dilo, dilo, porque si no el abuelo dirá, eh, a ver. Y a mis abuelos porque me han apoyado mucho. Nómralos, ¿cómo se llaman? Eh, mi abuelo se llama José y mi abuela se llama Amparo. Muy bien. Y nada, ya me voy con la fallera mayor. La voy a conocer, ¿qué tal? ¿Cómo es? Eh... Descríbela, para que la gente así se quede con la intriga y no se vaya. ¿Cómo es la falla mayor? ¿Cómo se llama? Ana. Ana, ¿cómo es Ana? Es muy simpática y a mí me cae muy bien. Pues nada, os dejo con Ana. Pues sí, os dejo con Ana. Hasta ahora. Adiós. Aisbal y Garibo, empresa líder a nivel nacional e internacional en el sector industrial. Nuestros trabajos en aspiración, filtración y almacenamiento de residuos, así como nuestras cabinas para la ampliación de lacas y barnices, tanto en el sector de la madera como en el sector de la automoción, nos hacen ser una de las empresas líderes del sector. Trabajamos con las mejores marcas. Visítanos, Calle Sorollers 5 Valencia o llámanos al 96 376 23 32 o 96 396 36 69. Visita nuestra web www.aisbal.com Fildor, artículos de mercería. Realizamos composturas y arreglos en todo tipo de ropa. Te confeccionamos tu traje de valenciana medida. También te confeccionamos tu traje de ceremonia y celebración. Alquiler de maniquís. En Fildor encontrarás todo en complementos de indumentaria valenciana. Estamos en la calle Hipólito Rovira 1, en Valencia. Teléfono 96 349 53 20. Talleres El Maño, reparación del automóvil. Reparamos cualquier marca. También arreglamos la correa de distribución, puesta a punto de su vehículo, inyección de gasolina y diésel. Realizamos revisiones pre-ITV. También diagnosis de averías, frenos, dirección, suspensión, aire acondicionado, neumáticos, sistema eléctrico. Reparación del automóvil Talleres El Maño. En la calle Cuenca Tramolleres número 4, en Valencia. Teléfono 96 361 03 11. InfoRam, tu tienda de montaje y reparación de ordenadores, teléfonos y consolas. También liberamos teléfonos móviles y tenemos todo tipo de accesorios y consumibles para tu ordenador. Impresoras, cartucho de tinta. También programamos ordenadores. Además, somos colaboradores de Vodafone. ¿Quieres tu ordenador a la última? Ven a que le hagamos la puesta a punto. Estamos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 8 y los sábados de 9 a 2 en la calle del Mar 45 en Tabernes Blanques. Nuestro teléfono es el 96 327 77 66. Nuestro teléfono es el 96. Hola, soy Ana Gil Valiente y soy de la falla Cuba Literata Zorini Pintor Gisbert y este año soy la fallera mayor del 2023. ¿Y con mucho orgullo? Sí. Hombre, me habéis dicho que vais por lista. Sí. Esperando el 2023. Bueno, en realidad era el 22, pero como vino pandemia, pues el 23. Te ha tocado un año más. Un año más para buscar más trajes. Bueno, por la parte positiva. Para más tiempo para prepararte todos los trajes, para prepararte todos los aderezos. ¿Lo tienes ya todo? Sí. ¿Todo? Todo, todo. ¿Tú ya lo tenías en tu mente? Sí, algunas cosas sí, otras no. ¿Tú eres de las que ya has ido a la indumentarista con las ideas claras? No. ¿Te dejas aconsejar? Sí. O sea, ellos me sacaban cosas, pero la verdad es que lo teníamos muy claro. Cuando nos enseñaron las telas dijimos, vale, es esta. Pero claro, cuando tú te enteras de que eres falla de mayor dices, mi traje principal va a ser de este color. No, nunca habría dicho que era de ese color, no. ¿Un color ni que te imaginas a lo mejor? No, pensaba que iba a querer ese, pero al final lo vi y dije, vale, pues sí que me gusta. ¿Dónde te vas a hacer los trajes? Pues tengo uno en Roa y los otros dos en 1700. ¿Jorge? Sí. ¿Y qué tal con Jorge? Muy bien. ¿Se porta bien? Sí. A ver, si no iremos nosotros a decirle cuatro cosas a Jorge. No, no, muy bien, muy bien. Sí. O sea, que yo sigo a Jorge en Instagram y en Facebook. De esos trajes que está cortando ahora, pero que no pone color, ¿será alguno tuyo? Me imagino. Pues creo que no, porque ya están... Ah, ya está medio medio. Sí. Es que muchas tardes pone... No, no, pero ya estaban en marcha. Así que no creo que hayan sido... Quita el color, no pone ni la falla, ni pone nada de nada y te deja ir con la intriga. O sea, que uno de esos a lo mejor ha podido ser tuyo. Bueno, igual era mío, pero no sé, no me he dado cuenta, la verdad. Tú dile, oye, Jorge, el mío lo has grabado cuando lo estabas cortando. O sea, te has dejado aconsejar por Jorge. Sí. Genial. Sí. Bueno, ¿y quién te peina? Pues me peina la misma chica que Carla, que es una chica de la falla y se llama María Amparo. O sea, que este año ya os tiene... Ya no puede coger a nadie más. Bueno, no. Porque con vosotros ya va bien, ¿no? No, peina muchas falleras, la verdad, sí. ¿Y quién te maquilla? Ella también, todo. ¿Todo? Sí. O sea, que de allí ya sales perfecta para vestirte... Sí, sí, todo, todo. ...y vestirte ya porque luego le llegará. Claro. Si no, ya también de su casa ya sales. ¿Estudios o trabajas? Estudio. ¿Qué estás estudiando? Acabo de empezar la carrera de magisterio. ¿Y qué tal? Muy bien. Es que hoy ha sido mi primer día, pero... Hoy ha sido tu primer día de universidad. Sí. Cuéntanos la experiencia de ir a... No, la verdad es que muy bien. Mis compañeros son muy majos y me está gustando. ¿Y dónde la vas a hacer? En la Universidad Católica de Valencia. O sea, que ya tienes amigos, ya habéis hecho grupito... ¿Y por dónde tiraste de magisterio? ¿Primaria? Las dos. Estoy haciendo un doble grado. Es complicado, ¿eh? Un poco. Chicas de prácticas que he tenido yo que han tirado por ahí, luego me lo comentan, de que es bastante complicado. Es que no tienes tiempo porque al tener las prácticas por la mañana y clase por la tarde, pues es un poco difícil, pero... Claro, y no es lo mismo porque estáis estudiando primaria y secundaria también, a la vez. No, infantil. Infantil y primaria, que diga, perdón. Claro, no es lo mismo. Son como más asignaturas, me dicen ellas. Sí. Tenemos bastantes asignaturas, pero bueno, al final si te gusta yo creo que lo disfrutas. Pero tú por dónde vas a tirar más, por infantil. ¿Te gusta más? Sí. ¿Pero más pequeños? Sí. Son complicados, ¿eh? Ya, ya lo sé. Te lo digo. Yo este año llevo la clase de un año. Y con tres de cinco meses. O sea que... Con eso te lo digo yo. ¿Paciencia tienes? Sí. Entonces ya lo tienes todo. Bueno, y pareja me ha dicho, no tengo. No. ¿Pero buscamos? No. Este año no. Ay, ¿yo qué te iba a poner el número de teléfono? No, no, este año no. Mareja, ¿te iba a apuntar el número de teléfono para luego en la entrevista sacar? Este año no tengo tiempo. El año que viene ya... A ver, pero por si acaso haya alguien que nos está viendo, ¿tiene que ser fallero? Sí. Y será que se apunta a la falla. Y será que se apunta a la falla. Eso es. ¿Qué más? ¿Cómo te...? Pues acaso alguien quiere conocerte. Eh... Pues no. Imagínate que ahora te vea alguien en la entrevista. No sé, que tenga educación sobre todo. Eso sí. Y no sé, es que me da igual. O sea, que el que quiera conocerte no vamos a poner el número de teléfono, que venga la falla. Exacto. Y mejor que se apunte. Sí. Tiene que ser fallero 100%. Sí. Si no... Si no, no. ¿No cuadra contigo? No. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo de las fallas? Vestirme fallera. Sí, sí. ¿No te da pereza? No. Nada. Nada, nada. Me encanta. O sea, lo mismo te da que te llamen a las 5 de la tarde porque a las 7 tengas que estar vestida. O madrugar, yo odio madrugar, pero si me tengo que peinar pronto, me peino pronto, me da igual. Odio madrugar, pero por peinarme... Sí, sí. Me peino, me peino. Yo también oigo, odio madrugar y por peinarme tampoco me levanto. Yo sí, yo sí. Yo tengo la peluquera en casa, que es mi madre, me la arreglo con mi madre y mejor que mejor. Más cómodo. ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿Con tres moños, con uno? ¿Cómo te gusta vestir? Con tres. Sí. O sea, es más cómodo uno, pero a mí me gusta más llevar tres. Tres. ¿Y de esta falla, cuál es el alto que más te gusta? Sobre todo la presentación, porque es cuando te ponen la banda y la ofrenda, tengo muchas ganas también. ¿Cómo te imaginas tu presentación? Porque será... no es una presentación normal. No, hacen un teatro, entonces no sé este año por dónde pueden tirar, porque cada año es súper diferente, pero no sé. ¿Pero a ti qué es lo que más te gusta, por ejemplo? Que te puedan hacer... imagínate que haya alguien escuchando y diciendo, no sé este año, por dónde ir a hacer la presentación, cómo hacerla. No sé, es que a mí me hace ilusión todo. O sea, hay toda la gente que trabaja en la presentación y todo. Pero por si acaso le digan, pues me gustan estas canciones, me apetece que me hagan esto... Es que no hay nada que diga, es que esto jamás en la presentación. O sea, me daría igual. ¿Te da igual? Sí. Tu sorpresa. Ese día vas a ir... Sí, sí, lo que sea. ¿Sorpresa? Sí. ¿No te imaginas nada? No. Claro, y también nos tenemos que imaginar cómo es la falla. Porque hasta que no es la Festa Peratots, no lo sabemos. Los bocetos no los has visto ni los verás hasta ese día. No. Como todos los demás. ¿Quién va a hacer la falla? Vicente Martínez. ¿Cómo te gustaría que fuera tu falla? Pues claro, imagínatela. No sé, es que Vicente hace unas fallas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Entonces yo creo que cualquier cosa que haga va a sorprender. Pero si ahora viene o te llama y te dice, Ana, ¿cómo quieres que sea tu falla? Sí. Yo lo dejaría a su elección, que él haga lo que sí. ¿No le pondrías un lema a tú? No. Es decir, ¿me gustaría? No, no. Lo que él... Su imaginación. O sea que aún te queda más o menos un mes para descubrir cómo será tu falla. Sí. ¿Hasta ese día que la vemos todos? ¿Tú tampoco la ves? No, creo que no. ¿No? Qué nervios, ¿no? Bueno, ilusión. ¿Ilusión? Sí. Porque ya queda poco, ¿eh? Sí. Venga, vamos a contar. Ya queda la llamada de la fallera mayor de Valencia y al día siguiente al otro ya tenemos la fiesta. Allá en el nuevo centro. Sí. ¿Este año te has que ir vestida de fallera? Sí. ¿Tú eres una friki fallera de estas de llevar en el móvil corpiños, telas, etcétera? Telas no, pero las formas de los corpiños sí, porque Jorge me dijo que buscará ideas y tal, entonces sí. ¿Y te lo va a hacer como tú le has dicho o Jorge te ha dicho no? No, o sea, me ha aconsejado, me ha aconsejado él, pero la verdad es que íbamos los dos por el mismo camino, entonces. Pues eso está mejor. Sí. ¿Y Ana dónde ha ido de vacaciones? Pues la verdad es que a ningún sitio en concreto, pero hemos ido a pasar el día al Perelló, no sé, a un montón de sitios. O sea, que en ningún sitio nos hemos quedado, pero hemos viajado un poco. ¿Y dónde te gustaría viajar? A Grecia. Allá al lado. Sí. Allá al lado, ¿no? Sí. Allá al lado, ¿para qué irte más lejos? ¿Qué te motiva? No sé, es que me gusta mucho la peli de Mamma Mía, entonces. ¡Ah, amiga! O sea, que quieres ir a ver dónde han hecho la película. Bueno, todo. Las playas y todo. ¿Tu mayor motivo es Mamma Mía? No, hombre, los paisajes y todo, que es muy bonito, pero sí, me encantaría ir. Eres más de playa, por lo que estabas diciendo. Bueno, la arena me da un poco de asco. ¿Cómo yo? Sí, me gusta. A mí tampoco, me gusta eso de llegar a casa, encontrarte arena por todos los lados. No, no, no. Que no te la quitas ni por saber. Los pies, qué asco, no. Entonces, ¿nos vamos más a la piscina o a la montaña? No, a la montaña tampoco, a la piscina. ¿Tampoco? Montaña no, ¿por qué? Los bichos. Como Carla. Carla no quiere ir a la playa porque hay medusas. No quiere ir a la montaña porque hay bichos. A la piscina, a la piscina. No, porque también habían bichos y avispas. Bueno. Me ha dicho. ¿No pasa nada? ¿La dejamos? No pasa nada, no pasa nada. Vale, vale. Y dónde se hará un día, dices, necesito perderme. Ya estoy cansada, ya no puedo más. ¿Dónde te pierdes? En Valencia. ¿Por qué calle de Valencia te perderías? Por la calle Colón y me voy de compras. Vale. ¿Qué día quedamos? Cuando quieras. Vale, vale. Sí, sí. Nos vamos de compras. O sea, que si nos perdemos nos vamos a la calle Colón. Sí. ¿A cualquier tienda? Sí. ¿O hay alguna en concreto? No. ¿La misma te da? Lo que sea, sí. Tú entras en todas las tiendas, como hago yo, luego no nos compramos nada. No, no, sí me compro. Sí. La mamá se está por ahí riendo y dirá que no se compra, la tarjeta va que vuela. No. Sí, sí. Sí, sí, va la tarjeta que vuela y me dices, sí, sí. O sea, que tú, pero cuando sales de compras, ¿la llevarías ya lo que quieres o...? No. No, no. Yo voy y si veo algo que me gusta, pues me lo compro. ¿No haces como yo? Que va con las ideas claras, luego no encuentra nada y encima se cabrea. Yo veo muchas cosas por internet. Pero, o sea, tengo una carpeta en el móvil de quiero esto. Yo también. Luego si voy y lo encuentro me lo compro, pero si no está, pues nada, no pasa nada. ¿No te cabreas? No. Pues yo sí. Porque quiero eso. Porque me lo compro en internet, no pasa nada. Ya, pero ya no es lo mismo. Ya. Porque a mí me gusta probármelo. Luego cuando llega ya no es lo mismo que la foto. Ya. Ya no me gusta. Yo como lleve las cosas claras y no las encuentro, me pillo un cabreo que ya lo hemos fastidiado. Ya nada me gusta. Ya me salgo de las tiendas cabreadas, ya me voy y no quiero nada. Tú no eres igual que yo, menos mal. No. Lo mismo te da. No lo encuentro, bueno, pues ya lo encontraré en otro lado. Yo no. Pues no. Yo. Y de fallera lo mismo, lo tengo claro y como no sea eso ya, me fastidiado. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, ¿ya conoces a todas tus amigas? Sí. Y el sector, bueno, sector, federación. Sí. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Grupo de WhatsApp en marcha? Sí. Sí, sí. ¿Ya habéis hecho cena o merienda de entrantes y salientes? No, la tenemos el 11 de octubre. ¿Con sorpresas? Sí, no sabemos nada. Nos han dicho que el 11 de octubre a las 9 y ya está. ¿Y dónde? ¿Tampoco? ¿Os han dicho en un punto y ya está? Sí. A mí me escribió mi saliente, resérvate el día 11 de octubre y ya está. Bueno, el día siguiente fiesta. Sí. Sin problema. ¿No sabéis nada? No. ¿Y no les vais a poder sacar nada de nada? No, no, están... ¿En silencio? Sí. ¿Hay algunas que los disfrazan? Ya, ya lo sé. ¿No te gusta disfrazarte? No. Por la cara que me has puesto como diciendo... No, no, no. Me da un poco vergüenza, pero luego como vamos a ir todas igual, pues me da igual. Si fuera yo sola, sí que me haría más vergüenza. ¿Pero vergüenza por qué? No sé. Pues este año todas las miradas van a estar en ti, eso tú lo sabes. Sí, sí. O sea que este año la vergüenza la tienes que perder. Ya. Bueno, y con los de la federación, ¿qué tal? Con las compañeras de la federación, bueno, claro, cada una estáis en un sitio. ¿No estáis todas aquí, en Rozafa? No, pero muy bien. ¿Ya habéis quedado también? Sí. ¿Con ellas sí? Sí, con todas. ¿Y no han habido bromas? No. ¿Son más serias? No. Ah, ¿también? Sí, son muy majas. No, pero me refiero, ¿qué? ¿Habéis hecho cena o comida de entrantes y salientes en la federación? No hemos coincidido en algún acto, pero no hemos quedado... No habéis quedado en ningún. ¿Qué, dos grupos de WhatsApp de falla mayores? Si ya con uno ya no paráis de hablar, dos, que os paséis todo el día... Claro, porque cuando no vas a un sitio, vas a otro. Y cuando no te coincidirán con dos. Están los grupos activos todo el día. O sea, que ponlos en silencio al final. Ya, ya los tengo en silencio. Pero porque yo allí tengo el móvil en silencio normal. Tú pones en silencio. Y cuando llegues a casa, te lees lo que es y ya está. ¿Y cómo le dirías a la gente que se apuntara a esta falla? Pues no sé, yo creo que aquí se lo van a pasar muy bien. Pero, ¿qué es lo que le llama...? Porque tú te has apuntado en esta falla. ¿Por qué te viniste en esta? No sé, desde que nací soy de esta comisión, entonces. ¿Y no la cambiarías? No. ¿Por qué? Porque al final, no sé, he crecido aquí. Pues dile a la gente que se apunte, porque aquí se hace alguna cosa que no se haga en otra falla. Que tú ahora conoces un poco más. Que no se haga en otra falla. Sí. A ver, aquí ponéis luces, que en todas las fallas no se hace, por ejemplo. Yo creo que en esta falla somos todos una familia. Y al final, eso se nota. Pero alguna actividad que a lo mejor en otras fallas no se hace. Nos hacemos muchas fiestas temáticas, de San Valentín, de Halloween... ¿Ves? En todas las fallas eso no se celebra. Por lo tanto, ¿tú eso de disfrazarte, playbas, etcétera? No, no, sí, yo a todos, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Este año ninguno? No, este año no sé nada. ¿Y teatro, te gusta? No, hablar en público me da un poco de vergüenza. O sea, que te gusta más el playback. Sí. ¿Participas? Sí. ¿No te da ningún... menos este año? Exacto, este año no me dejan, porque como nos hacemos en la presentación no me da tiempo. Pero todos los años participo en todos. Y ya tienes ahí la presentación. Me ha dicho Carla que no se sabía, pero bueno, vosotras la hacéis cada vez una. ¿No sois las dos a la vez? No, no, lo hacemos... ¿Las dos a la vez? Sí. ¿Sabéis el día? El 3 de diciembre. ¿Aún nos queda? A Carla dice, estoy muy nerviosa. Y dice, no sé ni el día que es. ¿Ya vas tachando? Bueno, paso a paso. Tampoco quiero que llegue tan rápido, porque si no, los meses que hay en el medio, como que se pierden. Tú no te pierdas, eso es lo que te iba a decir. Tú no te pierdas nada, ¿eh? Sí, sí, no, no. Bueno, sea cuando sea, la hora que sea, aunque pase sueño... Sí, ya. Tendrás que estudiar igual. Sí. Lo has comentado ya en la universidad de que... No, es que como he empezado hoy... No sabe nadie nada. No. Pues tendrás que decir, bueno, si algún día fallo... Ya, sí. Es que soy fallera mayor... Sí. Bueno, los profesores lo entenderán. Sí, espero. A ver, alguno te encontrarás que es fallero. Bueno, puede ser. Los profesores y sin alguna compañera, algún compañero que te ayude en trabajos o lo que sea, porque las prácticas este año no empiezas. Sí, sí. Sí. Empiezo el lunes. ¿Ya? ¿Tan pronto? Normalmente se empieza más tarde. Pues yo empiezo el lunes. Ostras, cuando las que vienen a donde yo trabajo empiezan en marzo. Cuando se pasan las fallas es cuando empiezan. Pensaba que tú igual. Empiezas el lunes. ¿Ya tienes colegio? No, me lo dicen mañana. O sea, que mañana te dicen el colegio. El lunes, ¿te presentas? Sí, sí, sí. ¿Te dicen colegio y aula? No, me dicen colegio y cuando llegué allí me dicen ya el aula. Ostras, pues yo ya te digo que las chicas que ten... Es infantil seguro, pero no sé... Yo las chicas que tengo siempre empiezan a partir de después de fallas o en marzo hasta junio. Pues no, yo tengo todo el año. Tienes todo el año, es lo mejor, ¿eh? Sí, sí. Yo te lo recomiendo que es lo mejor porque lo que estudias en clase lo puedes poner en prácticas allí y está súper bien y así se te va quedando mejor las cosas y ves como los niños lo trabajan. Porque no es lo mismo que te lo expliquen a verlo. Claro, pero claro, luego cada niño es de una manera. Ya. Y a lo mejor lo que tú llevas en tu mente de actividad o lo que sea, luego en el aula no lo puedes realizar por eso. Sí, sí. O sea, pues me parece genial que tengáis que estar todo un año de prácticas. Sí, todos los años. Pues es lo mejor. Yo también lo hice y la verdad es que va fenomenal, ¿eh? Sí. Pero no pensaba yo que ibas a ir tan rápida. Ya, yo tampoco. Pensaba que en octubre o así, pero no. Claro, yo ya te digo, yo empezaba en octubre y las chicas que tengo empiezan en marzo. Lo mejor, porque acaban de empezar el colegio, ¿tú también? Sí, claro, tengo ganas. Es lo mejor, ¿eh? Y lo que tengas... Y que te dejen hacer de todo. Ya. Te lo aconsejo, ¿eh? Tú que te dejen de hacer de todo, porque hay en algunos colegios que no dejan muchas cosas. Vale. Yo a mis chicas de prácticas siempre les he dejado hacer de todo y participar en tutorías y participar en todo lo que tenían que participar. Tú lo que no te dejen, protesto. Yo tengo que aprender igual. Porque si no, no aprendemos. Ya. Yo a mis chicas de prácticas un día les metí en una tutoría y les dije, la tutoría es tuya. Hala como puedas. Ah. Ah, claro. El día de mañana tienes que hablar con los padres igual. Ya. Yo estaba con ellos, pero ella... Por eso te digo que prepárate las clases y prepáratelo todo por si acaso algún día llegas a la clase y te dicen, la clase es tuya. Vale. No te quiero asustar, ¿eh? Pero estás mirando con la cara y me dicen, madre mía, ¿dónde me he metido? No, ya verás que la experiencia es muy bonita y luego les coges mucho el cariño a los chiquillos. Pepe me está diciendo, corta ya, que estás dando un romance que no puede ser y la estás asustando. Dilo que quieras a la cámara. La cámara es tuya. Agradece, despídete, lo que te quiera. La cámara es tuya. Pues gracias a mis padres por darme la oportunidad de ser fallera mayor y nada, os esperamos todos aquí. Oye, por cierto, no hemos dicho el nombre de los padres, creo. Mi madre se llama Isabel y mi padre se llama Pedro. ¿Y hermanos? No. ¿Ninguno? ¿Nadie a quién chinchar? No. Hay que borrar. No, a los padres. Bueno, lo mismo. ¿A quién es más fácil de convencer para cuando queremos algo? ¿A los dos? Sí. Bueno, mi padre más, o sea, mi madre es más fácil. Porque mi padre, el principio de mi padre siempre es un no. Y luego ya cuando lo convences ya dice que sí. Pero soy la nena de la casa, la mamá la tengo convencida, entonces enseguida. ¿Son falleros los dos? Sí. ¿Falleros, falleros? Sí. ¿De los que este año no se pierden nada? No. Disfrute del año, ¿eh? Sí. No te pierdas nada y en cualquier actividad que hagáis o lo que sea nos veremos. ¿Vale? Genial. Pues nada, disfruta. Y estudia mucho también a la vez. Despídete. Adiós. Bueno, pues seguimos aquí, amigos. Y para finalizar, como siempre hacemos, pues al señor presidente. Buenas tardes, José. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Siempre muy bien. Bueno, retomando ya toda la actividad, porque por fin tenemos un año entero. Por fin. Ya la hora, ya. Ya la hora. Ya la hora. Ya la hora. Falla Cuba le interesa a Zorín. Vamos a hablar un poquito de la falla y luego vamos a hablar de los pormenores, ¿te parece? Vale. Primero vamos a recordar que es una falla que tiene. ¿Cuántos años? 75. ¿75 ya? Madre mía, cómo ha pasado el tiempo. 75 años. ¿Cuándo los cumplisteis? No, estamos en un debate ahí, porque los 75 ya los hemos cumplido. Pero no lo habéis celebrado por la pandemia. No, porque Junta dice que tienen que ser años plantados que hay que justificar. Y claro, en aquella época, pues justificar que se plantó un año, hace 75 años. O sea, que no tenéis todos los años justificados para poder... Si nos falta uno, nos falta uno. Entonces, ¿qué será este 2023? 24. ¿Al 24? Bueno, pues nada, ahí lo tenemos. Ahí estamos. Bueno, y cuéntame un poquito, porque esta falla, ¿qué sabes de los orígenes? Es decir, cómo se funda, quién es quién lo mueve y todo. Bueno, esta falla es una falla de barrio que ha sido... Bueno, ha sido y es una falla de barrio actualmente, si no, todavía continuamos siendo una falla que, bueno... Que planta en especial, pero de barrio. Eso es, porque hemos ido subiendo todas las categorías, ¿eh? Que hemos seguido desde la más bajita hasta especial y hasta conseguir ese primer premio de especial también. O sea que... Pero vamos, es una falla que se fundó, yo recuerdo, hace pues esos 75 años. Evidentemente yo no lo estaba. No habíamos nacido, ni tú ni yo, ni Nuria tampoco. Ni Nuria tampoco. Ni Nuria tampoco había nacido. Entonces, era una falla que yo sí que recuerdo que las reuniones no tenía, no había casal y se hacían en un bar, que todos los viernes se hacía la reunión. Y luego, pues bueno, poquito a poquito, poquito a poquito hemos ido eso, pues al final tuvimos un casal alquilado, luego lo compramos, luego compramos el de al lado, hicimos juntos y luego, bueno, nos trasladamos aquí. O sea, habéis venido aquí desde la otra parte, en el Itero Tazorí, pero en la otra parte de Cuba, está. Está, está, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis en especial? Pues desde... Llevaremos unos 17 años o así. ¿17 años? Empecéisis allá por el año 2006, 2005. Sí, por ahí 2008, creo que fue por ahí. ¿Y por qué decidís plantear un año en especial? Mira, porque nosotros esperamos, o sea, lo primero que hicimos fue recuperar dinero, ir haciendo con un capital para poder estar ahí y no tirar. Actualmente, luego ya se pudimos dar el salto a especial y la verdad es que los primeros años, pues bueno, estábamos ahí, simplemente estábamos ahí. Estábamos ahí. Pero actualmente la falla, vamos a competir siempre por el primero. Lleva ya hay unos años que estáis ahí compitiendo y no solamente es que estáis compitiendo, es que incluso el artista fallero que os planta suele dejar una imagen icónica de las que se quedan, de las que ponemos de fondo de pantalla en el móvil y todo. Sí, sí, todos los años él saca su icono, que es el que, bueno, lo que tú dices, es que es el fondo de pantalla de todo el mundo que tiene y verdaderamente hemos conseguido un primer premio, no con Vicente, pero... Fue con Pérez, ¿no? No, el primer premio fue con Carlos García. Perdón, con Carlos, soy verdad, perdona, Pérez. Fue con Carlos. Fue con Carlos. Con Pérez conseguimos también el segundo. Sí. Y fue con Carlos. El año del Floreal, ¿no? Floreal. Sí, también fue otro icono, también fue otro icono. Y bueno, ahora yo lo que más me gustaría, o sea, a todos la falla es conseguir un primer premio, pero más que por mí, como persona, yo creo que me gustaría por Vicente Martínez. ¿Por Vicente Martínez? Sí, porque es un artista que incomprensiblemente no ha conseguido un primer premio en toda su vida. ¿Te acordarás del año de Malvarrosa, que planteó Malvarrosa? Sí, muy buena esa falla. Muy buena. Muy buena. Y que, las malas lenguas, dicen que si tuvo la mayor puntuación... Sí, pero no podía ser. Pero dice, ¿cómo le damos...? Eso es lo que se decía entonces. Yo no sé si tú eres conocedor también de aquellos comentarios. Sí, sí, aquellos comentarios los he. Porque sacan al jurado la puntuación, se pone y dice, madre mía, si ha ganado Malvarrosa. Pero nosotros vienen a darle el primer premio y dice, a ver cómo ponemos a Malvarrosa delante del Pilar, delante del convento, delante de tal, tal. Aquello queda para la historia de las fallas. Sí. Y en este caso, ¿tú también sientes que Cuba tiene que ser de las fallas que haga más para poder estar arriba? Sí, sí. Bueno, actualmente sí que te digo que en el caso de Vicente Martínez, él tiene muchos seguidores. Sí. Pero sí que es verdad que aún así tenemos que hacer un esfuerzo un poquito mayor para poder estar arriba. Sí que es verdad que nosotros... Bueno, actualmente ya no tanto, ya no tanto. Pero bueno, siempre hemos competido con presupuestos más bajos. Entonces, nosotros siempre hemos competido con presupuestos más bajos y actualmente ya estamos muy nivelados ya con los más altos. Pero sí que es verdad que nosotros necesitamos un plus porque ha habido años, algún año, bajo la percepción nuestra, por supuesto, años que hemos conseguido el segundo. Y te has quedado con... Y podía haber sido el primero también. O mejor, te has quedado con un sabor de boca diciendo, podía haber sido el primero. Podría haber sido el primero, pero eso, nos falta ese plus. Sí, pero tú ahora planteate cuando en el 2005-2006 decidís subir a primera división, a primera división, perdona, a especial, y luego veis que ahí estáis donde estáis. En tu mejor sueño no lo habréis imaginado. No, yo no me lo... Es una cosa de la ilusión. No, no, bueno, la ilusión siempre ha estado, pero yo me acuerdo así con gente de la falla que también lleva muchos años que me decían, nosotros es imposible que hoy por hoy podamos ir a especial porque eso es un mundo aparte. Hemos llegado a especial. Bueno, ya, pues mira, si conseguimos siempre un sexto, un quinto y todo eso, ya es bastante. Hemos conseguido primeros, segundos y terceros. Y las luces. Podíamos competir con las luces, pues hemos competido y hemos ganado y hemos desbancado a una institución que había ahí. Fuimos los primeros que hicimos las luces con sonido, con música. O sea, que luego, pues bueno, el tiempo ha dado lo que ha dado, pero bueno, esto es lo que hay. Entras en un terreno farragoso, el tema de las luces. Sí. El tema de las luces porque yo también quería hablarlo, pero no de lo que habéis conseguido, que lo habéis conseguido todo, sino de lo que supone ahora en ese momento las luces. Después de unos años en los que tanto Sueca como vosotros competiáis y teníamos ahí ya una cita ineludible con Ruzafa, la seguimos teniendo evidentemente por las fallas y por todo lo que supone el Ruzafa para las fallas, pero ¿qué está pasando con las luces, José? Vamos a ver, las luces, yo estoy, bueno, estoy convencido, ¿no? Las luces atraían mucho más morbo, al final sí, los monumentos es lo más importante, el monumento y tal, y ganar un primer premio de falla es lo más importante, pero a nivel de público, indudablemente, las luces atraen muchísima más gente que las fallas, es así. Y bueno, al final, pues mira, las circunstancias dan que luego primero que si la seguridad, que si la no seguridad, que si los impedimentos que nos pusieron para poder ponerlas y todo eso, al final tuvimos que desistir de ponerlas. Yo creo que fue una equivocación, pero para Valencia. Para Valencia, porque por partes. ¿Por qué decidís en Cuba poner luces a la misma altura que Sueca? Porque Sueca, tú sabes que fue, sin duda, durante muchos años, la reina de las luces, me refiero a Sueca Literato Azorí. Sí. Y vosotros decidís ponerla. ¿Qué año fue cuando decidís poner luces también? 2010. 2010. Y a partir de ahí empezáis también a competir no solamente con las fallas, sino con las luces, ¿correcto? Sí, porque en el 2010 ya, el primer año que competimos, ya ganamos el primer premio. Entonces, a partir de ahí fuimos ganando los primeros premios. Bueno, hasta ganar aquel execuo. No, no, aquella fue... Hombre, yo cuando me lo dijeron, tuve que ir al diccionario, al despasa, para ver qué quiere decir. ¿Qué quiere decir el primer premio execuo a Sueca y a nosotros? ¿Qué quiere decir eso? Claro, claro, llegó allí a Sueca y oye, ¿qué tal? Y no sabía cómo... Yo no sabía lo que quería, además me lo dijeron y estábamos haciendo una junta. Dicen, oye, que nos han dado el primer premio execuo con Sueca. Pues a ver, el diccionario rápido. ¿Aquel qué año fue? ¿El 2000? No me acuerdo. Bueno, no te puedo decir algo poco. Si fue en el 2010, pues serían el 11 o el 12. Ya que dijeron. Sí. No, como no podemos ganar ya dos años seguidos, vamos a hacerlo los dos para... Algo de eso ahí, porque además de aquel año que aún se hacía calles adornadas, también hubo exegos de calles adornadas, que fue el año de los exigios. Y tuvieron que hacerlo, hacer para evitarlo. Pero bueno, vosotros entráis en esta dinámica, pero el cambio de gobierno empieza a complicar las cosas para las luces, ¿verdad? Hombre, es que el tema de las luces no era una cosa muy llamativa para la gente y todo eso. Yo sé que hay gente del ayuntamiento que quería poner... Que quería que sí queden poniendo luces. Pero es que, claro, ya hubo un momento en que las normas que pusieron para las luces eran... Teníamos que pagar un servicio médico, teníamos que pagar el SAMU, teníamos que pagar las horas extras de los policías que estaban aquí y todo eso. Y bueno, la verdad es que... Es que sorprende que con tantas actividades que hay durante el año, en las cuales estos servicios los pone el ayuntamiento, que precisamente algo tan significativo y sobre todo tan llamativo para la gente de fuera, como eran las luces de Ruzafa, que a su vez permitía que se pasearan por toda la ciudad y sobre todo la ruta en especial, pues se le pongan tantas pegas, ¿no? De todas formas, te digo una cosa. Yo creo que la parte fundamental fue la gran aglomeración de gente que había. Sí que es verdad que había una aglomeración de gente, pero bueno, se podían haber buscado otras soluciones que se podían haber puesto para que pudiésemos podido... Porque sí que hubiésemos seguido poniendo luces, ¿eh? Lo cual me quieres decir que la aglomeración de gente fue una excusa, no un impedimento. Una excusa para tratar de ir quitando las luces de Ruzafa. No sé, yo te digo una cosa. Yo actualmente, yo sinceramente, conforme están las luces actualmente, las que se ponen, pues bueno, no atraen a nadie. Sí, evidentemente, poner luces... Se ha perdido. Es que, bueno, tú puedes poner las luces que quieras, puedes poner los arcos que quieras, puedes poner lo que te dé la gana, nuevo, viejo, porque además, evidentemente, todo lo que se pone es usado ya en otros sitios, porque las empresas no pueden hacer... Claro, no pueden estar fabricando. Fabricando cada vez que vienen aquí para poder hacer. Entonces, sí que es verdad que tú lo que tienes que hacer es ofrecer un espectáculo diferente para que la gente venga, porque, vamos, yo personalmente me voy a pasear por ahí y yo no me fijo en las luces. Es que veo que hay luz, pero que me da igual que hayan luces, porque, bueno, no dejan de ser luces estáticas que están ahí, que no dicen nada. De hecho, fíjate, nosotros fuimos los pioneros de cuando nosotros pusimos aquí, bueno, las luces con música, que fue el atractivo. Fíjate si luego ha estado Vigo y también han estado en Madrid, también las luces, que han hecho, bueno, un parque temático bestial allí también. Y estuvieron ellos aquí también. O sea, que estuvieron aquí para verlo. Estuvieron aquí para verlo, estuvieron eso y de hecho, pues nosotros todos los años, que el año pasado no fuimos porque además no se pudo hacer, pero nosotros todos los años ellos vienen aquí y luego nosotros vamos allí y tal, y estuvieron aquí. Desde que se ha generado como una corriente de entidades, de fiestas, en las cuales las luces también es un componente importante. Efectivamente, no, no, empezaron las luces, ellos empezaron con las luces y luego han creado un parque temático, porque claro, eso lo hace el ayuntamiento de ahí. Algo impresionante. Y sin embargo aquí el ayuntamiento poniendo pegas. Hombre, aquí ellos lo hacen porque de una forma o de otra lo que consiguen es atraer, bueno, tú has visto a la gente que venía aquí, pues allí en Torrejón, pues te puedo decir que multiplícalo por 10 o por 20 la gente que iba. O sea, que si aquí hubiera voluntad, se hablaría con las fallas de Ruzafa, se diría, señores, vamos a organizar esto bien con el fin de que se pueda equilibrar espectáculo con seguridad. Sí, sí, claro, la seguridad es lo fundamental, eso nosotros no vamos a ponerlo en duda, pero sí que es verdad que cuando tenemos las luces, tanto las pone la falla vecina como nosotros, pues bueno, tanto el comercio como la restauración, como todas las fallas de alrededor y todo eso, pues con los puestos y todo lo que pone, pues se beneficia, si no hay luces, pues es más complicado ya. Y con el cambio del presidente de la Junta de Traffallera, ¿habéis notado algún cambio de voluntad? Siendo sobre todo que Carlos Galeana es de una falla de Ruzafa. Sí, de Sevilla. De Sevilla-Denia. De Sevilla-Denia. Bueno, bueno, Carlos, hombre, él ha sido presidente y sí que es verdad que él tiene más mano derecha para las fallas que Pérez Fuset. Fuset era un poco más radical y eso. Carlos es más fallero. Fuset no sabía lo que era la falla por dentro hasta que se metió. El Carlos es más fallero, lo ha estado, pero también es verdad que luego pues cada uno tiene que regirse por una serie de normas que es lo que hay. Ya, o sea, me estás diciendo que claro, que no es lo mismo ser fallero que ser un político que te debes a la disciplina de un partido. Efectivamente, o sea, una cosa es ser fallero y otra cosa es ser político. Ya, y en este caso, Carlos es político. Es fallero y es político. Entonces mezcla las dos cosas y ahí es donde está la cosa en choque entre él mismo. En tu foro interno, si te quieres mojar, ¿piensas que un cambio de color político podría facilitar el que volviera las luces a Ruzafa? A ver, todos los políticos te dicen lo mismo cuando eso, pero vamos, yo pienso que quizá podría ser, pero no lo sé tampoco, ¿eh? Porque una cosa es lo que te pueden decir ahora y otra cosa, ha llegado el momento lo que puede pasar. Pero bueno, yo creo que de una forma o de otra, no es que sea por política de un bando o de otro, pero bueno, ahora vienen las elecciones. Entonces, pues bueno, todo el mundo querrá agradecer. Sí, pero estamos en septiembre. ¿Da tiempo para negociar a ver si se ponen luces? No. ¿Vosotros ya no lo tenéis presupuestado? No, no, vamos a ver, no da tiempo porque, bueno, aún estamos en septiembre, pero vamos, conforme vayamos avanzando, cuando el año, hubo un año que en diciembre no sabíamos y al final desistimos, porque, claro, estamos jugando con empresas también, o sea, los que ponen las luces de una empresa que tiene que tener unos contratos y tiene que tener ya todo preparado, firmado y todo. Sí, claro, si llega un plazo en que no puede preparar nada, o sea, tú en enero o febrero no puedes ir a decirle, oye, que quiero hacer, vamos a poner luces, sí, hacer un montaje como el que hacíamos. Musical, porque, claro, eso el que no lo ha hecho, como sois sueca, malvarrosa, que sabes que es la única que en esos momentos lo está manteniendo, y vosotros no sabéis lo que es un montaje de luces con espectáculo y ambientación musical. Sí, no, y por ejemplo, malvarrosa sí que ha sido muy, siempre muy castigada con las luces, siempre ha sido muy castigada. El amigo Candela, yo siempre he hablado con él, y dice, es que no solamente eso, sino nosotros lo ponemos, y me lo decía, porque claro, aunque éramos una falla especial, hay que ir, porque tú vienes aquí y sabes que el recorrido, Exposición, Almirante, Maestro, Reino, Sueca, Cuba, luego te vas a Convento, Pilar, Jordana, Exposición y la Antiga, y ya has hecho el recorrido. He metido Maestro porque sabes que siempre pillamos, en Almirante, Reino, nos pilla Maestro. Y entonces, claro, lo ves así, pero claro, a Malvarrosa hay que ir. Sí, Malvarrosa, mira, cuando estaba Puche, tenía su público, evidentemente la gente iba. Cuando estaba Vicente Martínez, tenía su público. Pero luego también sí que es verdad que tanto a nivel de falla como a nivel, sobre todo, y nivel de iluminación, han habido años que, hombre, el primero era complicado tenerlo. Pero no el cuarto. Pero no el cuarto. Indiscutiblemente no el cuarto. Y eso lo reconoces hasta tú, imagínate. Sí, 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 lo reconozco. Yo siempre lo he dicho. Yo creo que, vamos, que ha sido demasiado castigo. Un cuarto premio lo que tenían, vamos, era inviable eso. Y tanto. Bueno, pues, vamos a entrar en otro campo. Madre mía. Sí, 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 sí. Congreso fallero. ¿Qué opinas del Congreso fallero? Sopla, sopla. Hombre, está claro que el Congreso fallero se tiene que hacer hoy para ir... Para actualizar todo. Para actualizarlo. Está claro que se tiene que actualizar. Lo que pasa que, al final, yo lo que más miedo me da es que se intente politizar. Eso es lo que más miedo me da. Porque el Congreso fallero, sí, pero bueno, están todos, que si son falleros, que todo lo que quiera. Pero bueno, uno puede ser fallero y tener unas tendencias, independientemente de que luego lo haga bien o mal. Pero bueno, yo pienso que siendo bueno que se haga un Congreso fallero... Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que atarlo corto y vigilarlo de cerca. Hay que tener cuidado. Bueno, sí, aunque sabes, lo digo yo, ojo, esto no lo dice él, lo digo yo, y ya me conocéis. Sabes, y te digo yo, que el partido en el gobierno fallero en estos momentos no está muy contento con el resultado, porque esperaban otros nombres dentro de las mesas, pero bueno. Sí, no sé, yo sí que es verdad que en ese sentido lo del Congreso y todo eso lo tengo un poco también olvidado. Sí, pero es importante, sobre todo porque ten en cuenta que este último lo tenemos ya 21 años. Sí, sí. 21 años y es el por el que se ha regido muchísimas de las cosas que han pasado las fallas en los últimos 20 años. Sí, no, hay que modificar cosas porque está claro que está desactualizado en algunas cosas. Sí, porque tú ya yo no llevas Fajín Rojo. Ya no llevas Fajín Rojo. Ya no llevas Fajín Rojo. 34 años, bueno, imagínate. Y tengo 35. Ininterrumpidos. No, estuve 5, descansé 1, estuve 5 más, descansé 1 o 2 y luego ya todo seguido. O sea que estamos hablando desde el año 83, 84. ¿Y qué pasa, que al segundo año de entrar en la falla te presentas presidente? No, me presentaron. Yo fui delegado de infantiles el año anterior y luego pues bueno. Un chavalín ahí de veintitantos años que viene aquí. Y entonces estábamos en tercera o cuarta también y ahí ya poquito a poquito fuimos subiendo. Ya, 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 vaya. Bueno, ¿qué te queda por hacer en la falla cubal y tratazorín? ¿Qué te gustaría eso que dices? Tengo la espinita clavada porque todavía no puedo hacer esto. Que Vicente Martínez consiga el primer premio. Con vosotros. Hombre, por supuesto. Hombre, que lo consiga con nosotros, pero si no lo ha de conseguir que lo consiga ya veremos. Pero con vosotros. Con nosotros, sí. Pero que lo consiga. Esa es la espinita que tenemos clavada. Clase, categoría y arte tiene. Sí, ya, pero falta el puntito. Falta un puntito. Esa es la ilusión mía. Que consiga el primer premio con nosotros. Pero no porque lo consiga con nosotros, sino porque lo consiga. Pero bueno, ya que está con nosotros, pues... Claro, claro. Bueno, vamos a ver si se junta. Al final, esto es un cóctel, ¿eh? Como lo de la Corte de Honor. Esto es un cóctel. Si se junta el hecho de que, por una parte, la falla salga redonda y, por otra, el jurado no tenga demasiados amigos en otras fallas. Ya. Que eso es bueno. Pasa algunas veces, pasa algunas veces. Pero bueno, es complicado esto. El mundo de las fallas es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Pero es bonito. Aquí estamos. Sí, sí, es bonito. Sí, pero mira, yo cada vez me dedico más a mi falla y menos al exterior. Porque, bueno, hay muchas cosas que al final dice... Y dice, pues mira, yo me lo paso bien con mis falleros. Yo estoy muy bien aquí. Estoy muy a gusto. Esto me da vida. Y lo que quiero es, al final, pues disfrutar de las fallas. Y lo mejor que puedo hacer es disfrutarla en mi propia comisión. No, no, yo disfruto con mi comisión. Porque sí que es verdad que todo lo que hemos ido haciendo durante tantos años... Sí, yo siempre lo he dicho. O sea, yo soy el que ahora está aquí, que le hace la foto. Pero bueno, el equipo... Oye, y la federación de especial, bien, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo veo buen ambiente y además... Sí, sí. Que es como todo. En su casa cada uno tendrá sus problemillas, pero luego de cara a fuera estáis ofreciendo muy buen ambiente. Sí, sí. Hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí. La federación, el ambiente es bueno. La verdad que es bastante bueno. No hay problema. Sí que es verdad que luego cada uno, pues es una competición que tenemos que eso y... Pero vamos, que entre nosotros, pues nos llevamos viento. Oye, ahí bien, muy bien. Bueno, Falla Cuba, liderado Zorín. Casi 75 años ya aquí en Ruzafa. No, ya, ya tenemos 75. Ya tenéis 75. Ya han pasado los 75 años. O sea, los 75 años han pasado. La que han pasado son las 75 fallas plantadas. Eso es. Según Junta Centrafallera. Según Junta Centrafallera. Pues ahí lo dejamos. Pepe, muchísimas gracias por atendernos, por abrirnos la puerta del casal y por sobre todo, por permitirnos que hayamos conocido tu fallera mayor infantil, tu fallera mayor y tu presidente infantil. No, es que son una gozada. Que por cierto, ¿qué tiene que ver la fallera mayor infantil contigo? Pues no lo sé exactamente. Bueno, no sé. ¿No? Pero igual es mi nieta, ¿sabes? Anda, sí. Igual, igual. Sí, anda. Tengo que averiguarlo primero. Oye, qué sensación más bonita, ¿verdad? Sí. Yo he pasado con mi hija también fallera mayor infantil. El de la falla de Cuba literato azarí, por supuesto. Fallera mayor y ahora mi nieta, bueno, encantadísimo. Pero no es lo mismo. Es una sensación diferente y quizá no tiene la misma tensión de tu hija con tu nieta, ya verás. Sí, sí, seguro, seguro. Que esto pasa como siempre, ¿no? Los abuelos siempre te permiten todo, ¿eh? Los padres no, pero los abuelos sí. A mí eso me critican, que... Pero como yo no hago caso, lo mismo, ¿verdad? Es que hemos llegado a una edad que dice, bueno, criticar. A mí no, no. Oye, que esto que tú les das todo, todo bien. Bueno, bien. Y a la marcha. Y a la marcha. Oye, muchísimas gracias. Una vez más. Oye, muchas gracias a vosotros por la dedicación que tenéis por el mundo de las fallas y por haber venido a estar con nosotros y ya sabéis que, bueno, la relación que tenemos ya hace muchos años. Muchos años. Muchos, muchos años. Y que además cuando venimos aquí también nos sentimos como si estuviéramos en nuestro casal o incluso en el ruedo cuando las noches de ronda nocturna previas, que son esas noches que tienen ese sabor tan especial y que nos permite ir diciendo, oye, pues esta se desarrolla bien, esta tal. Eso también es muy bonito y aquí también siempre que venimos estamos como en nuestro que sale. Gracias. A vosotros. Bueno, pues amigos, aquí ha sido, hasta aquí hemos llegado al recorrido que hemos tenido hoy por el cuadro de honor 2023 de la falla Cuba Literato Azorín. Una falla, como bien dice su presidente, una falla de barrio especial que planta en especial para todo el barrio. Así que gracias por haber estado ahí. Nuria, también gracias a ti que ha estado primero con los niños y la fallera mayor y ahora ahí al frente de los mandos técnicos y hasta la próxima entrevista. Hasta luego amigos. Yo sé que quiero decir una cosa, eh, darle las gracias a Nuria porque, vamos, yo lo estaba viendo aquí, que, no, a ti no, a Nuria. A Nuria, a Nuria. Yo la estaba viendo aquí con los niños y la verdad es que los, y con Ana, que o sea, les ha ido dando pie y pie y pie y ellos mismos estaban sentados como si estuviesen hablando con una amiga, ¿no? En una entrevista. O sea que en eso, y tú con los miuras. Lo sé, sí, sí, sí. Y yo los he tenido que, los miuras en cuanto a potencia, no a cuernos. Esa potencia. Vamos a hablar. Es para que no haya malentendido. A ver, que me he perdido. Así que te decía yo, que incluso hemos tenido que cortarlos a los tres. Es decir, que hemos llegado a los 20 minutos ya. No, 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 los ha llevado, pero vamos, perfectamente yo lo estaba viendo y yo digo, madre mía, pero muy bien. Felicidades, Nuria. Gracias. Ahora sí, amigo, hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.